Durante su viaje a Etiopía, el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Li Jiangsu, ha hecho un llamamiento para estrechar la cooperación con África. Li se reunió con el vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Thomas Wisi-Kwater, en la sede general de la organización. Li afirmó que China y África mantienen una profunda amistad en que ambos apoyan el desarrollo y la prosperidad. Ambas partes se han embarcado en varios proyectos conjuntos en beneficio del continente africano. Wisi-Kwater aseguró que el desarrollo armonioso de China ha llevado enormes oportunidades al continente africano. El vicepresidente de la Unión Africana expresó su deseo de que China fortalezca sus relaciones con el continente africano en asuntos como las infraestructuras, la educación, la ciencia y la tecnología.